Promotor de la cultura y letras mexicanas, el escritor Jaime Labastida Ochoa lamentó que no se respete a la cultura y que sea atacada. Atacada por todos los frentes, en una situación muy difícil. La cultura no se puede sostener por sí sola, es una inversión que debe hacerse por ella misma y en ella misma. No hay manera de que, digamos, se paguen a los autores lo mismo que se le paga a un boxeador o a un futbolista. Es asombroso que los presidentes reciban a un campeón de box y no reciban a un gran escritor. El actual director de Siglo XXI Editores, en entrevista con Otimex, reconoció que los escritores y artistas no son tan privilegiados económicamente. No conozco del caso de nadie que reciba como incentivo, como salario, como ingreso, las cantidades que recibe un futbolista como Messi o Cristiano Ronaldo. Y todavía se dice que somos privilegiados los escritores y los artistas. Los artistas no precisan de una gran cantidad de recursos, sino del dinero suficiente para tener una vida digna y poder hacer bien su trabajo. Rodeado de medallas, pinturas y fotografías familiares, el poeta dijo que a sus 80 años de vida, anhela y sueña con el Premio Cervantes de Literatura. Me satisfaría mucho en algún momento que me reconocieran quizás con el Premio Cervantes. Eso sería muy satisfactorio. ¿Por qué? Bueno, porque es el mayor reconocimiento que se otorga en la lengua española. Y yo soy un autor en lengua española. No sé siquiera si me hayan postulado o me vayan a postular. La Bastida Ochoa cuenta con una extensa labor en el periodismo y difusión cultural durante 60 años ininterrumpidos y ha sido distinguido con varios premios, entre ellos el Javier Villarrutia, el Premio Nacional de Ciencias y Artes y la Cruz al Mérito. Con información de Manuel Bello e imágenes de Monserrat Ornelas, Notimex.